Y para continuar con este tema que representa una gran verdad, nos conectamos con nuestro analista Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, mencionabas una plática que tuvimos tú y yo de que hace falta voluntad política. ¿A qué te refieres? Mira, que no hay un senador Alan Simpson y no hay un congresista demócrata Romano Massoli. Hablamos del presidente Reagan. Efectivamente, el presidente Reagan impulsó aquella última reforma migratoria que legalizó la situación de millones de personas aquí en Estados Unidos que no tenían una situación migratoria regular. Pero un senador republicano de Wyoming, el senador Simpson, y un congresista demócrata de Kentucky, Romano Massoli, fueron los que hicieron el trabajo pesado en el Congreso de Estados Unidos. Yo en estos momentos no veo legisladores con esa voluntad auténtica de hacer justicia, hacer justicia para el país y hacer justicia para personas que son parte del país, pero que en aquel momento no tenían legalidad. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. No tenemos los mismos políticos de 1986 en la Casa Blanca ni en el Congreso. Precisamente hablando de la amnistía de Mila 1986, ¿qué tan significativo fue entonces esa amnistía? Fueron millones de personas, José. Yo creo que fueron 13 millones y muchas de esas personas que habían estado años y años, en algunos casos décadas, aquí en Estados Unidos, que habían echado raíces en el país, que tenían hijos nacidos aquí, pudieron respirar, tener una situación legal. Muchos de ellos, yo conocía a muchos de ellos, fueron personas que pusieron empresas, se montaron empresas. Muy importante lo que se dijo en el excelente reportaje que acabamos de ver. Los inmigrantes en este país han creado algo así como 3 millones de empresas, empresas que han generado empleo para personas nacidas aquí. Hay una cifra de algo así como 6 millones de estadounidenses nacidos aquí, lejanos de sus antepasados, que en un momento fueron inmigrantes ellos, que trabajan, tienen empleo gracias a empresarios inmigrantes. Muchos de ellos, curiosamente, que no tienen una situación legal en Estados Unidos, esos empresarios. Es obvio lo que subrayan las contribuciones positivas por parte de la comunidad migrante al progreso de este país. ¿Ves tú, en el futuro, legislación que favorezca una legalización o vamos a seguir en el mismo barco? Yo quisiera pensar de una forma distinta. Yo soy pesimista. De nuevo, yo no veo una voluntad política en ninguno de los dos partidos. Yo cubrí aquella gesta que legalizó a millones de personas en aquel año 1986. Recuerdo en muchas ocasiones haber hablado con el senador Simpson, haber hablado con el congresista Massoli. Y verdaderamente yo no veo representación congresional que tenga, primero, ese conocimiento de un problema, un asunto tan complejo como la inmigración. Aquí en Estados Unidos, este es un país de inmigrantes, indudablemente. Eso no es un cliché, eso es una realidad. Desde tiempos de la colonia, desde que Estados Unidos era una colonia británica. Yo he vivido toda mi vida en este país, José. Yo puedo decir, lo digo con orgullo, yo me crié entre indocumentados en un barrio en el norte de Estados Unidos. Ahí en el techo del mapa de Estados Unidos, en Inglaterra, en la ciudad de Hartford, Connecticut. Y yo estaba rodeado de inmigrantes indocumentados. Como muchos. En aquel tiempo eran polacos, irlandeses, eran francocanadienses y eran personas decentes, buenas, como la gran mayoría de los inmigrantes que tenemos hoy en el país, que la mayoría son de América Latina. Sí, y la mayoría han contribuido grandemente a este país, como tú bien mencionas. Normalmente. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches.